Ya llegamos a la playa Santa María Primera vez que vengo a esta playita ¿Dónde están los chicos? Nos están dejando por querer grabar Vamos a grabar Este es bonito, ¿no? Sí, porque ellos no tienen plata No tenemos que ir ¿Dónde están? Ah, acá están Miren mis carros, chicos Mis carros Estoy con Ángelo Cuatro carros ¿Sí? Ay, pero yo tengo carros Estoy alquilando más bien carros Gracias Ya tengo carros Cuando uno con 30 años tiene que representar las normas de los procedentes A ver, vamos Estamos llegando a la plaza ya me cansé de caminar y llegamos a la playita ya se ve el mar 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 ya se ve el mar